¡Suscríbete! Es una cerveza alemana Bueno, fíjense y alemana, que es peor Bueno, pues que resulta, ahí fue, ahí tuvo, tuvo error, él y la gente que estaba switcheando ¿Tú crees que sea error? O sea, digo, por mucho que se te vaya, no tiene un año trabajando en la televisión, ya tiene mucho tiempo No, pero digo, finalmente fue un error Si te vas a vomitar, por lo menos te vas para atrás Pero, pero me refiero, o sea, no solamente fue el error de él, porque, porque, ya, él ya había terminado finalmente su mención El problema fue que el switcheo quedó mal, porque siguieron, porque siguieron con él Y era para que ya estuvieran en la sala, entonces, ahí el error fue de los dos Otra día pleito con el switcheo Sabrá Dios, pero a los dos los cagotearon, porque los dos la cagaron, ¿no? Pero a lo que voy, me han, me han escrito muchas personas y me han dicho que sí es cierto que sale de ventaneando por este error Miren, lo que yo me acabo de enterar hace poquito Es que, eh, tanto así como su salida, no está todavía hablado Aunque podría existir la posibilidad ¿Por qué? Porque fue un error muy, muy grave, muy grave No es nada más de que, ay, la cagué, ay, me vieron, ay, no me gustó, lo que sea Un error muy, muy grave Porque resulta que la marca ya había contratado con la empresa una campaña muy, muy fuerte Mucho dinero de por medio Estamos hablando, como dijiste, Filipe, una marca alemana Claro Entonces, en el caso de la mayonesa Lo que le pasó la otra vez Tuvo que pagar como un tipo multa Y tuvo que pagarle cierto dinero a la empresa Que creo que fueron como, decían que como 300 mil pesos Y aparte de volver a hacer la mención No él, pero en algún otro programa Recuperas el tiempo y ya, ¿no? Sí, pero, pero eso es lo que la empresa da O sea, la empresa finalmente, para que no se le vaya el cliente Le dice, te voy a regalar esto y esto y esto Pero no te vayas, quédate con nosotros, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, en aquel momento Lo único que pasó fue que confundió una marca con otra Que ahí el beneficiado fue la otra marca, ¿no? Pero bueno Pues las dos, porque finalmente las dos La gente recuerda las dos marcas por el error Sí, pero, pero, o sea, vuelvo a lo mismo Una marca pagó, la otra no pagó, ni hizo nada Y salió beneficiada, a eso me refiero Que fue la que salió más ¿Dónde? Hizo los gestos Para empezar hizo la marca mal Porque la mención Porque primero dijo que no era para mayores de 18 años Error tremendo Porque es una cerveza Y tenía que aclarar bien Y era parte importante de la mención No lo hizo bien Y luego hace las jetas estas de asco De asco, tal cual Sí Entonces, ahí viene el error mayor ¿Por qué? Porque la marca de inmediato Se quejó con televisión azteca Porque independientemente A que no cumplieron Al hacer la mención Como Dios manda Que ellos habían pagado Pues les están echando A perder la imagen De su marca Les están echando A perder absolutamente todo Porque ahora Lejos de que la gente diga Ay, me voy a tomar una cerveza De la que anuncian Que se ve que está rica Ahora la gente ya está diciendo Ay, la esa que sabe horrenda Es una porquería Entonces, ahorita El problema Creo que Pedro No ha salido para nada Este Ahorita no es solamente Cuestión de dinero Es cuestión Digamos De perdón Que le dé la marca ¿Por qué? Porque según me dicen Que además de que ya le ofrecieron Alargar su campaña Ya sin costo Y no sé qué Y aparte la disculpa Este Que les iba a hacer Pedro Sola Y demás Que independientemente La marca está pensando Seriamente En demandar A Televisión Azteca Y a Pedro Sola Televisión Azteca Como empresa responsable De De la contratación Del empleado Del contrato No, y del contrato Que hicieron ellos Como publicidad Y a Pedro Sola Obviamente Como el personaje Que les hizo quedar mal Su marca Según me dicen Me explican Es como Como lo que se podría Llamar en una cuestión legal Daño moral Que es el daño de imagen En la marca Que sería como El daño moral Que les está causando Pérdidas Pero pérdidas Millonarias No pérdidas de Ay, ya no vendí En esa tienda Bueno, y lo que pasa Que por ejemplo Ese tipo de cerveza Yo la he visto Que la venden mucho Para conciertos Principalmente Tienen acaparado El mercado Para shows Entonces La gente que normalmente Se sienta En primeras filas Y todo O sea Se siente como Como con cierto poder Adquisitivo Decir Ay, traemos una gente ¿No? Porque son Y aparte yo he ido Yo he ido La gente que le gusta La gente que le gusta La cerveza Dicen que sabe muy rica Tiene buen sabor Bueno, a mí me gusta Pero bueno Les decía Hagan de cuenta Si a mí O a ti Te ofrecen Una campaña De cosas Que te dicen Que tendrías que probarlo ¿No? Tú sabes Que hay sabores O que hay olores O que hay cosas Que no las soportas Porque 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 esa actuación O sea Puedes tomar Mmm Que rico Pero por dentro Estás vomitando Eso quieras Que no en algún momento Se va a notar En tu rostro Entonces Ahí la gente En este caso Pedro Sola Debe haber dicho ¿Sabes qué? Yo no tomo cerveza A mí eso no me gusta Si está bueno Yo no puedo hacer Una mención así Perdón Pero claro Va de por medio dinero Y ah Sí pues no me gusta Pero yo la hago Pues total ¿Cuánto puede ser? Nomás unos segunditos ¿No? Y ve lo que En lo que terminó El problemito Es un problemoto Es un problema enorme Ya estás hablando Como tú dices El desprestigio De una marca Las empresas Gastan Millones y millones Y millones Para posicionar Una marca Y para dejar bien Su marca No para que se la echen A perder A nivel mundial Porque lo que es peor Se hizo tendencia Internacional Porque no era la primera vez Porque ya había pasado Con la de la mayonesa Entonces obviamente Ahorita Y a lo mejor Hasta con esa intención Las marcas De pronto Que me las haga él Porque si hace una burrada Se va a hacer tendencia Desafortunadamente Acá no Desafortunadamente Acá El error No fue para bien Como en el caso De la mayonesa El error fue para darles En la torre En el prestigio Y en la imagen Que tienen ellos Exactamente Y no sabes De cuánto va a ser la demanda Pero debe ser Una laísima Porque están negociando O sea Ahorita El departamento jurídico De Azteca Y el departamento jurídico De la empresa De la cervecera Están negociando Están negociando Para ver a qué arreglo Y te empiezan Y te empiezan a sacar Que gastos De no sé qué Que no sé qué Que más Más sueldos caídos Más vacaciones Más no sé qué Y sale un cuento No no Imagínate aquí Que pueden decir Que yo normalmente Generaba tantas ventas Al día O al mes O no sé qué Que ahorita llevo caídos En tal país En tal país En tal país En tal país Pues no No quisiera estar En sus zapatos El viejo payaso Qué fuerte Pero ya lo conocen Como es de malhumorado Digo si a la gente Que se lo encuentra En la calle Les pone cara No les contesta Pues ahorita Se ha de estar malhumorado Les reclama Pues ¿Para qué te arriesgas A que te hagan una mención? O sea Pues ahí sí La regaron Pero a ver A ver También Heineken Va dirigido Principalmente A los jóvenes Que serán de 18 A 35 Más o menos 40 años Eso puede ser Su target mayor ¿No? ¿Qué tenían que meter A Pedro Solano? Es que con Pedro pasó O Sí fue Porque ya no es ahora ¿No? Pero pasó un fenómeno Muy raro Que conectaba Con la juventud Eso es extraño Pero conectaba Porque se reían De las tarugadas Que hace un viejito Sí George Pero no porque Mira No fue Sara García Sara García Sara García Por ejemplo Yo me acuerdo Yo era un niño Un jovencillo Y entonces Yo me acuerdo Que para mí Era la abuelita Era la ternura Era lo bonito De un viejito O sea Una viejita En este caso Sí, sí, sí O sea Si tú quieres Por las payasadas O por lo que quieras Pero tenía público joven Esa es una realidad Y entonces ¿Qué es lo que sucede Mi George? Que para la marca Pues fue hasta cierto punto Atractivo El darle la mención Por ejemplo Cuando bailó con Lin May Y ese tipo de cosas A mucha gente le gustó Yo no Ni me gusta Ni digo que Estuvo bien Lo que sí digo Es que sí tenía un público joven Luego cuando se mete de DJ También pasó Lo También pasó lo mismo O sea Muchos chavos Que van a antros Y todo esto Fueron a verlo Por morbo Por lo que quieras Pero sí tenía su público Entonces Pues igual Para la marca Pero tanto como Como para Imagen de una cerveza Que va dirigida a la juventud No creo Lo hubieran puesto A pañales Para la dentadura Pero bueno El caso es de que Pues a ver cómo le va Este Y yo creo que De eso dependerá Si se queda Pedro Sola O no se queda Ya nada más Para el último adiós De este programa De todas maneras Aunque se quede ¿Cuánto tiempo? Pues yo creo Digo Si de eso depende Que pague o no pague Pues va a decir Mejor me voy ¿Verdad? Si Más fácil